En la institución educativa Augusto Salazar Bondi, aún existe dificultad para acceder al presupuesto de mantenimiento de locales escolares. Derri Reyes, director de la institución educativa, espera se solucione este problema. Mire usted, ya el día de hoy a las 3 de la tarde, porque he estado insistiendo ante el ministerio a través de vía telefónica, para que nos llegue ya, nos giren el dinero, entonces nos han dicho que hoy a las 3 de la tarde, que vuelva a llamar y ya deben enviar, porque hay un pequeño problemita, lo que nos está demorando es por los cambios de firma que hubo, en cuanto asumo la dirección yo, pero ya nos han dado como último plazo de día las 3 que deben de girar el dinero acá al Banco de la Nación en Xancay. Por lo que hay preocupación en el colegio, todavía, bueno la PAFA nos ha apoyado en las aulas, pero la parte externa del colegio está por pintarse, está por pintarse toda la parte externa del colegio, y entonces, si no nos llega el dinero, no lo podemos hacer. Esperamos que esto se haga pronto, y bueno, para, ¿qué le digo?, para satisfacción del colegio, porque son los niños los perjudicados, ¿no?, porque se ve el colegio todavía un poquito deteriorado, y eso hay que mejorarlo. Por ejemplo, su caso es diferente, ¿va a pedir quizás algún tiempo para poder hacer los trabajos y presentar el informe? Por supuesto que sí, es que hoy día nos dicen que ya va a llegar, ya van a girar, entonces ya el día lunes estaremos haciendo los reclamos, porque si es que no llega, ¿no?, lunes, martes, porque el caso de nosotros somos, que hemos entrado último, ¿no?, y en cambio otros directores ya ellos han continuado en su función, en cambio nosotros ha habido el cambio, y creo que es uno de los problemas que está demorando, ojalá que se solucione lo antes posible. ¿A cuánto asciende la suma de usted? Bueno, al Salazar Ronde le corresponde 8 mil nuevos soles. ¿Y en qué se va a utilizar? Bueno, en el pintado de todo el colegio, arreglos de las lunas, servicios higiénicos, y bueno, en lo que ya todo está enviado al UGEL, los requerimientos que necesitamos para poder emplear ese dinero. Ya, como te digo, la PASO nos está apoyando, pero bueno, después vamos a devolverle lo que ellos nos están ayudando. ¿Entonces puede tener tranquilidad a los padres de que se va a dar el mantenimiento del caso? Claro, sí, de todas maneras, como le digo, entre hoy día o el lunes se debe solucionar este problema. ¡Gracias!